Música Buenas chavales, hoy os traigo un gameplay de Rambo, el videojuego Como veis, me he puesto un poco así, tipo Rambo hay que meterse en el papel Vamos a coger soldados, pulsar X para asignar el mando, claro, si nada más que tengo un mando Y nada, vamos a ver, no creo que tenga buena pinta porque tiene muy poquito peso, solo 3 gigas Y los juegos con poquito peso es complicado Bueno, vamos a ver de que va la historia En inglés, subtitulado en español, vale, he venido a hablar de un hombre que ha matado Senna Rambo, John Rambo Está muy guapo, eh Bueno, y este quién es, bueno John Rambo, y por suerte está muerto Guaya Bueno, vamos a saltarnos la intro porque si no podemos estar aquí una hora esperando Bueno, empezamos ya directamente Tengo miedo de imparar Mira, empezamos matando japoneses Venga, muere, muere, muere Otro, otro, otro Pero muere, tío, pero como recargo Dímelo, cuadrado Madre que me va a matar Shino Recarga la rápida Usa cuadrado de R1 para recargar Usa cuadrado de R1 otra vez para la zona perfecta Bueno, no va fácil recargar directamente con el cuadrado Venga, vamos, vamos, vamos Bueno, R1, pero directamente le doy a... Sistema de cobertura Vale Muere, 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 muere Ah, directamente esa gacha Ah, recarga, vale Uh Vamos, muere, muere Bueno, este tío no se perdió en la... Esto, esto puede recargar más lento que la más Este tío no se perdió en una montaña ¿Qué coño hace aquí matando japoneses? Vamos, yo no se me hace mucho la historia Yo recuerdo haberla visto cuando era... Cuando era pequeño Mira, mira, mira como dispara Tío, muere, eh Me está dando por todos lados, tú A ver cómo cambiamos... Pero es que no dispara Este está aquí detrás escondido pero no... Ah, ¿te tengo que mover el mando? ¿Qué? Este no dispara, tú No hace nada, ¿eh? Le doy aquí a los yorkis y no... No dispara, no dispara Se queda... Vamos a ver opciones Controles Ajustes del mando Vamos, como hemos dicho, tío Para... Controles Disparo alternativo Modo arma Granada Intercambiar Recarga Apuntar ¿Ves lo que estoy haciendo? Apuntar Venga, vamos a seguir Continuar Mira, mira, mira Dispara pero dispara para abajo Vaya mierda de juego Este se va a llevar el truñaco de oro Este juego se lleva el truño de oro Vamos Vaya... Vaya mierda de juego Pero si es que no hace nada, tío Bueno, vamos a reiniciar el nivel Vamos a reiniciar el nivel Porque estamos... Queremos disparar por encima de la piedra Pero se queda disparando de abajo Vamos a leernos bien Vamos a ver ¿Dónde dispara? Mira Se saque la BVA o algo Aquí Recarga Vale 100% munición Venga, vamos Aquí donde hemos empezado antes Vamos a seguir Aquí viene otro Shinete ahora ¡Muere, muere! Esto es difícil bastante Mira, mira Vamos Venga, venga Muere, muere Bueno, Yoshi derecho Muevo las flechitas ¿Y ahora qué tengo que hacer? Ahora salta la piedra Va avanzando solo No hay que darle Yoshi para adelante Como lo veo el tiempo Ahora, ahora, ahora Ahora parece que va a ir Antes había quedado un poco Mugeado aquí detrás de la piedra Venga ¿Dónde está la flech? Aquí Venga, vamos, vamos Muere 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 Allí me queda otro Shinete Allí al fondo Otro Venga, Shino Y nos va a ponerse de toro Venga, morir 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 Vamos a esconderlo un poquito aquí Esto es para jugarlo con el mando Mu No me gustaría que está guapo Pero Con el mando no Mira, allí parece que hay un bidón Vamos a darle el bidón a aquí A ver lo que hace A ver Ah, nada Directamente el disparo se va Se va a Shino Vas avanzando solo, ¿vale? Mate y curate Usa aquí para activar el modo furia Ah, el modo furia está muy loco Estoy muy loco ¿Qué? Estoy muy loco ¿Ya se ha acabado el modo furia? Bueno, que dura bastante el modo furia Cúbrete, cúbrete, cúbrete Cúbrete Ah, ya ha muerto Por encima de Yori Vamos a iniciar el último punto de control Venga, ahora vamos a darle al modo furia Que ya tiene la La X Venga, muere, 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 muere Muere, muere Muere, muere Muere, muere No recarga Es malete el juego Es malo, bastante malo Muere, muere, muere Muere Muere, muere Deberían avisar que este juego Es aconsejable Es aconsejable jugarlo con el Mood Bueno, es más de un Mood Bueno, no es aconsejable Es casi obligatorio Porque el manejo Yo estoy malo Vamos, seguimos recargando Vamos, pero muere Otra vez tanto aquí ¿Cuántas veces te voy a matar? Pues tú eres igual que el otro Vamos, vamos Vamos Es que se pierde La flecha se pierde Venga, tenemos que salir de aquí Toma Golpe Toma, toma, toma Toma, toma Nada, este no lo hacen Este es el americano El nuestro machi No venga, chino Venga, japoneses Pues vamos Mira, aquí estamos ya Venga, yo Vamos, yo Tenía que haber dado el pelito largo Pero es que me peleé ayer Tenía yo mi melena Y se me ha caído la melena Venga, muere El juego es difícil de manejar Con el mando es difícil bastante Vamos Si te gusta la saga de Rambo Por decir Me gusta, tío Yo era de los que veía Películas de los pequeños Está bien Pero Para comprar el juego No No creo que merezca la pena L1 Sacar L1 Vamos a tirar L1 Solo tengo una No, me han matado John Bueno, chavales Hasta aquí la primera parte De John Rambo Ahora seguimos en la segunda parte Así que ya sabéis Un saludito Y suscríbete a mi canal Si te gustan mis vídeos Gracias por ver el video